Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada personal, son solo negocios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué se llevan en línea? ¿Tres? Sí, con este sería el... No, de hecho, con este sería el cuarto, solo que el primero, que fue en marzo del 2020. Inició en marzo del 2020. Si tuvimos que terminar el semestre, prácticamente se partió el semestre entre semestral y... Y, bueno, no sé, y remoto, ¿no? Sí, más bien. Sí, y luego ya vinieron dos ciclos escolares completos. El segundo semestre del 2020, primero del 2021. Y ahora estamos iniciando el cuarto semestre con esta modalidad. Ok. Fíjate que, si se pone uno a pensar, hay una generación de alumnos que no conoce la universidad todavía. Así es. De hecho, eso es algo muy interesante que luego, seguramente, no solo la universidad, digo, las distintas instituciones educativas, los que pasan de primaria a secundaria, los de secundaria a preparatoria. Y, bueno, y dentro del nivel superior, pues hay distintas universidades o instituciones de formación superior. Y todas ellas, pues sí, tienen mínimo ya un año. O sea, de quienes ingresaron hace un año, sino es que año y medio, probablemente no conocen estas instituciones, ¿no? Claro. Entonces, tendrán que hacer algo. De hecho, es preocupante. La verdad es que va a ser preocupante porque, bueno, no, yo creo, o hasta el momento, francamente, es conozco. Incluso si dentro de la propia Universidad Autónoma de Ciudad Juárez o de otras instituciones o organismos de gobierno que relacionamos con la educación, han hecho evaluación real de niveles de aprovechamiento, de capacidad de desarrollar habilidades o competencias o lograr los propósitos que estaban originalmente dentro de los programas y planes de estudio. Yo desconozco si han hecho una valoración de ese tipo. Yo no las conozco. Creo que es algo a lo que se tienen o se tuvieron que abocar desde hace tiempo, pero bueno, ya lo veremos. Y lo cierto es que esas, pero nada más estas valoraciones tienen mucho que ver con esta preocupación que ya se está dando en torno a si hay ciertas generaciones. Sí, unos les decían perdidas, otros que sí mal formadas, otros que, bueno, que con mucha incertidumbre de cómo están aprovechando. Y aquí sí hablo de todos los niveles educativos. Perdón. Es que no, lo que te iba a decir, ¿estaría de miedo hacer este tipo de valoraciones? Pero ¿por qué de miedo? O sea, de hecho tenemos que saberlo. Porque estoy seguro, bueno, yo no puedo asegurar que no funcionen, pero tampoco puedo asegurar que funcionen las clases, ¿no? Pero mira, a grandes problemas, grandes remedios. Aquí era necesario y que me disculpen si no lo han hecho, que me disculpen, pero han cometido un error en cualquier institución educativa. Si no, si desde un principio no lo hicieron o incluso si no hay avances en torno a esto. Pero, ¿por qué digo a grandes manos, grandes remedios? Porque si se ve, si hay el indicio, si se confirma que no hay un aprovechamiento adecuado, que hay insuficiencias, deficiencias más allá de las que se establecen en un rango normal, en situaciones normales, pues se tienen que tomar decisiones. Incluso me atrevería a decir, valorar si se tienen que estar otro semestre más para poder rescatar o no. Tenemos que hacerlo, tenemos que valorarlo, pero si queremos estar actuando como normalmente lo hacíamos hace año y medio, ahora, entonces estamos cometiendo uno de los mayores errores. Porque ni capacidad de adaptación, ni capacidad de valoración, ni capacidad de toma de decisiones. Es que siento yo que se está capoteando, o sea, es decir, se está capoteando esperando que, bueno, en cuanto levanten este problema y vámonos, ya está solucionado. Porque se ve como algo temporal, pero ahorita dijiste una palabra que sí está fuerte. Año y medio. O sea, año y medio. Piensas, si alguien que entró a una maestría, en estas épocas ya está a punto o a un semestre de terminarla. O sea, sin pisar la escuela. No, bueno, claro. Y eso es muy importante, mira, porque obviamente la cuestión educativa tiene que ver con los niveles de desarrollo, tiene que ver con la formación de capacidades para que el individuo luego tenga mayores oportunidades o pueda aprovechar oportunidades. Tiene que ver con competencia en los mercados de trabajo, tiene que ver con la capacidad de incorporación en los mercados de trabajo, tiene que ver con la aportación no solo productiva, sino de conocimiento. Y entonces, si hay generaciones que están fuera de un marco que fue, sí, sorpresivo, que nos tomó a nosotros, vamos a decir, fuera de base, pero que luego no actuamos sobre ello, pues claro que vamos a tener problemas. Claro que sí, yo he visto cómo, en este caso el presidente López Obrador, con estas llamadas que en agosto empezamos, pase lo que pase, llueve, truene, relampeé, algo así fue su dicho. Y claro, este, todo el mundo, este, típico, el típico personaje que va al Facebook y dice, no es cierto, el presidente se equivoqué todo. Pero el presidente sí tiene razón en una cosa. Así como se ha tenido el cuidado, por lo menos cierta atención, al equilibrio entre pandemia y salud y economía, también se tiene que tener el equilibrio entre pandemia y salud y buena educación o educación de calidad. Y entonces, es decir, tal vez, yo no sé si es lo que quiere comunicar o no el presidente, pero lo cierto es que en estas condiciones, la educación y la educación de dos años prácticamente, va a dejar mucho que desear y por lo tanto urge. Yo creo que eso es lo que no ha podido transmitir el presidente. Hay urgencia de regresar a las escuelas. ¿Por qué? Porque las modalidades que tienen que ver con la educación remota, algunos le dicen en línea, lo que sea, lo que están propiciando es mayores desigualdades, baja calidad, en educación mayor desigualdad, porque no tienen las mismas oportunidades. Entonces, hay que entenderlo así. Es increíble que otra vez acudamos al meme contra, ¿sí? A hacer por este tipo de cosas cuando sí el presidente podrá hacer lo que sea, impulsivo, reaccionario en cosas, lo que sea, pero sí está diciendo algo que tenemos que estar conscientes. Ya en estos momentos, el tema educativo se convierte en un tema, ¿sí? Nacional, en un tema estratégico a nivel de corto, mediano y largo plazo. Y en su caso, es necesario ya tomar riendas en este asunto. También ya Corral dijo sí o sí, en agosto es cuando regresen las escuelas. Pero bueno, yo no sé si para entonces espera tener ya el semáforo también en verde. Sí, evidentemente hay que tener equilibrio en todo eso, hay que valorar bien. Obviamente, la salud es fundamental, creo que está en una prioridad. Pero recordemos que vamos a ir medio bregando, navegando en un equilibrio bastante inestable entre pandemia y economía y ahora toca pandemia y educación. Yo creo que es más bien pandemia y economía y educación. Y educación. Entonces necesitamos verlo así y dejar otra vez estas ideas anti todo que tenemos en la cabeza, ¿sí? No te cuidas por Santiago, o sea, lo de Santiago es una forma de vida también. Sí, bueno, tenemos que dejarlo porque hay cosas, insisto mucho, hay temas que tenemos que discutirlo desde otra perspectiva. Desde otro lugar, bajo una mesa que esté desprovista, despojada de filias y fobias extremas, ¿no? Y el regreso a las escuelas es un tema que sí tendríamos que... Pero ¿sabes qué? El tema es más complejo de lo que estamos diciendo aquí, incluso de lo que pudieran muchos imaginar. Te voy a decir por qué. Una de las cosas que dijo Corral es que existe infraestructura educativa para hacer frente a la pandemia. La pandemia nos demostró, como tú ya bien dijiste una vez, nuestros... Nos llevó a redescubrir nuestros niveles de subdesarrollo. Bueno, nos llevó a redescubrir nuestro subdesarrollo. Sí. Aquellos que se quedaron con el discurso de Salinas, de que íbamos a entrar por la puerta dorada, el desarrollo y estas cosas, y luego se quedaron como 20 años con ese discurso, nos volvimos a dar cuenta que estábamos en otra parte. Sí, pero mira, primero, los problemas de Internet, o sea, de acceso a Internet en pleno siglo XXI. Segundo, los problemas de salud pública, o sea, es decir, de infraestructura en cuanto a salud pública, que resultó que también carecíamos. Pero también, ahora, también queden descubiertos, y ojalá no estén minimizando, los problemas de infraestructura educativa que tiene. No, a ver, vamos a decir, la infraestructura educativa que se tiene en estos momentos es la que, bien o mal, con sus deficiencias y con todo lo que quieras, estaba dentro de la normalidad educativa nacional que tenía que ver fundamentalmente con cursos presenciales. O sea, si alguien te dice, tenemos la infraestructura para eso, sí, sí la tenemos. Si alguien te dice, tenemos la infraestructura para enfrentar los retos educativos en una situación de pandemia, sobre todo extrema y que tengan que ver, que tiene que ver como ha sido hasta ahora, con los modelos de educación remota, entonces ahí, sí, no es cierto. Ni la teníamos, ni ahora la tenemos. Eso es falso. Pues no hay baños ni siquiera. Hay muchas, no tienen baños, no tienen agua. No, pero aquí ya estamos hablando de la capacidad, tanto de profesorado como de padres de familia, de estudiantes, dentro de sus propias unidades habitacionales, dentro de sus propias casas, de la capacidad que tienen, tanto para enseñar, y ya no solo hablamos de la, de tener el equipamiento, de tener internet, que como tú dices, pues con muchos asegúnes, ya no estamos hablando de tener la computadora o la tablet, que también, que ni profesores, ni alumnos, todo lo tenían, sí, sino ahora estamos hablando también para profesores de haber tenido la capacidad de estar frente a un monitor y en circunstancias distintas poder enseñar. Y por el lado de lo que son las familias, pues sí, no solo estamos hablando del equipamiento, sino de esta relación continua, directa y de atención, de orientación, que ahora sí, padres y madres de familia, tenían que tener con, con los hijos. ¿Sí? Entonces, la verdad, la verdad, es que eso a todos nos agarró, este, desprevenidos, como, como se dice, bueno, ya no se dice ahora tanto, porque se desconoce de dónde viene este dicho, pero nos agarró como el tigre de Santa Julia, ¿no? Yo iba a decir con los dedos en la puerta, pero, pero no, pobre tigre de Santa Julia, que, o sea, héroe nacional, casi, casi, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, este, pero bueno, está el tema, de verdad está complicado eso y tendrán que revisarlo, yo espero que se revise bien y no nos agarren. Sí, yo, yo lo que espero y quisiera comentar otra vez, insistir, es que ante este llamado del regreso a clases presenciales, que para unos parece muy irresponsable, para otros muy prematuro, lo debemos de sorpresar y sobre todo entenderlo en esta perspectiva de que la educación ya es un problema nacional y sobre todo como se está dando ahora y todos los resultados negativos que va a tener en, este, en generaciones en los próximos años. Claro. Oye, Sí, adelante, vamos. Edson, no está, no está Arturo, ¿qué crees que anda de vacaciones? Sí, 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 yo también pensé lo mismo que tú, Arturo tiene como cuatro meses de vacaciones, cuatro veces de vacaciones al año, no sé, pero bueno, vámonos a corte rápidamente y regresamos un minuto. Listo, pues sí, ¿cómo ves Luis? Se nos fue a vacaciones, Arturo. Ya está, otra está que con permiso, ¿no? Más que de vacaciones. No, yo me acuerdo que eran vacaciones, no, 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 no recuerdo, pero, este, este, ¿cómo se llama? Ahora, no sé si por los del sindicato, parece que tiene más vacaciones que un profe, o sea, ya es lo que estoy viendo, ¿no? Este, a ver dónde está Arturo, pero bueno. Oye, este, ¿cómo ves? Nos vamos con los, mira, con lo de... Hay el tema de lo de Ramírez de la O, ¿eh? Ok, lo podemos ver, pero mira, también quería que vieras esto, el de los gaseros, pero, pero obviamente no tanto de los gaseros, sino realmente, ¿qué implica haber puesto un tope al precio del gas? ¿A ti que te encantan las regulaciones de los mercados? No, no, de hecho hay un tema específico de precios mínimos y máximos. Sí, claro, pero podrían ser, podrían ser eso que lo explique, para que lo vean, ¿cómo ves? Sí, está bien. Dice, sugerencia, no utilicen altavoz, hablen normal con el cel en la oreja para evitar ecos y ruidos, pero no tenemos cel, ¿no? Yo no estoy usando el celular. Ni yo, ¿no? Ni tengo bocinas encendidas. No, ni yo, bueno, aquí estamos, le bajo, le pongo, ok, pero bueno, este, a lo mejor él no está acostumbrado a nuestras cosas. Entonces, ¿cómo ves? Vamos primero con los gaseros para verlos, más que nada los gaseros que nos sirvan de introducción para ver lo de los precios topes. Muy bien. Yo tengo mi punto de vista y muy de, en contra de Venezuela, porque esto es muy típico de Venezuela, aunque a ti no te gusta el tema, ¿verdad? No tiene nada que ver con Venezuela. No, 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 bueno, o sea, de los precios de los topes. No, no, eso hasta en Estados Unidos se manejan precios topes. O sea, pero claro que la teoría económica te muestra modelos que te dicen ventajas y ventajas de ello. Claro, pero aquí vamos a ver, yo, yo no sé qué tanto afecta estos topes en el gas, ¿eh? No, claro, ¿eh? Yo la verdad es que sí, como que tengo mis dudas de si realmente sea funcional. ¿Te acuerdas que la tortilla, este, la liberaron hace unos años? No. Un escándalo, ¿no? ¿Te acuerdas que tenían los tortibonos y luego de los tortibonos liberaron la tortilla y luego ya ahora que suben el precio y ya es un escándalo? Ok, estamos de regreso aquí en el programa En Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y estoy en la mesa con el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas. Y queremos hablar de un tema que ahorita está en vogue a nivel nacional, pero sí quisiéramos profundizar un poquito para entender la problemática que está detrás de esta noticia. Me refiero a la noticia que usted ya debe haber escuchado en los medios nacionales y si no, lo va a estar escuchando al menos entre hoy y mañana con mucho eco y es el paro que tienen los gaseros allá en el centro del país. Aquí en el estado no hay paros de gaseros propiamente, pero en el centro del país sí los hay. Este paro que están haciendo los gaseros se deriva del tope de los precios del gas LP que le impuso el gobierno federal en la última, vamos a decir, decreto, la última ley. Tiene nueva metodología para fijar los precios y esta metodología pues impone pues topes, topes de precios, ¿no? Y aquí en este caso yo quisiera platicar para preguntarle a Luis Enrique, ¿qué tan bueno es a nivel macroeconómico, obviamente, esta cuestión, los topes? Si no realmente los topes tienen una contraindicación y en lugar de generar a lo mejor una protección al consumidor, pudieran estar generando escasez y posteriormente incremento de precios de ese producto. Bueno, mira, yo creo que aquí tendremos que entender algo antes que todo. Bueno, pero también quiero fijar una posición previa y esta es que siempre que un mercado funcione y que esté resultando en una relativa mayor eficiencia, pues es conveniente dejarlo funcionando, sí y solo sí. Y vamos a decir, vamos a decir, este funcionamiento no genere mayores costos sociales que beneficios sociales. Vamos, o sea, es decir, no es que un mercado necesariamente tenga que ser intervenido, pero hay que recordar que los mercados al funcionar, al llegar a ciertos equilibrios, que bueno, ni son permanentes, sino están en constante movimiento, generan más costos sociales que beneficios sociales. Entonces, es cuando, de alguna forma, podría justificarse la intervención de un gobierno y obviamente la intervención de un gobierno tiene distintas modalidades, sí. Y a este, a este, y dentro de este es un tema que en economía se conoce como las fallas del mercado, ¿ok? Bien, lo que quería decir es que si un mercado antes, ante los precios que están, está, puede satisfacer cierta demanda, ¿sí? Es probable, es probable que en la medida que los precios estén elevados o relativamente elevados, se satisfaga, sí, cierta demanda, pero como se trata de un bien esencial, como es energético, hay consumidores que no pueden satisfacer esa demanda, que no pueden llegar al mercado y pagar por eso, porque el precio está, este, inalcanzable para ellos. Aquí no estamos hablando de que es un bombón que vas y compras en un chocolate que vas, o ni siquiera es una bicicleta que vas y compras al mercado y si no tienes, bueno, pues tampoco pasa de mucho. Aquí estás hablando de un bien que en términos domésticos tiene una utilidad, ¿sí? Esencial y que en muchos climas es hasta un bien de supervivencia. Muy bien. Y entonces, ¿qué significa esto? Que sí, hay quienes pudiesen pagar por ello y obviamente tienen el satisfactor en su casa y los que no pueden pagar por ello no tienen el satisfactor, pero tienen una gran desventaja. Es decir, entran en una situación de, este, de vulnerabilidad, entran en una situación de prácticamente incluso, pues, no poder cuarecerse, pues, del clima, ¿sí me explico? Entonces, ahí es donde dices, bueno, ¿entra o debe o no intervenir un gobierno? Desde un principio, la pregunta que puede plantearse de varias maneras también tiene varias respuestas. Pero aquí, entonces, estamos hablando de que en estas situaciones los gobiernos entran e intervienen con un modo de regulación que se le llama la fijación de los precios. Entonces, hay o un gobierno interviene poniendo un tope mínimo, lo que sea un precio mínimo, o interviene poniendo un precio máximo. El problema aquí, para el mercado y para su concepto de eficiencia, está en que cuando se pone un precio máximo, que es el caso del gas, ¿verdad? Es el que está estipulando. Cuando se pone un precio máximo, vamos a decir, si ese precio máximo está por debajo, por debajo de lo que varios productores están dispuestos a vender, ¿sí? Producir y luego vender, entonces el mercado entraría en una situación de exceso de demanda. ¿Qué significa? O sea, habría productores que no estarían dispuestos necesariamente a distribuir, a producir, bueno, a distribuir gas. Y entonces, es decir, ahora en lugar de que se satisfaga a una mayor población, al contrario, puede ocurrir que se satisface a una menor población. Eso es lo que puede estar ocurriendo, por ejemplo, con la situación de la huelga, creo que se le llamaba, de un día, o algo así, de los que son distribuidores, los camioneros distribuidores del gas. ¿Sí, verdad? Sí, sí, el paro. El paro, el paro, perdón, el paro que ocurrió. Bueno, que de tal manera el precio está tan limitado, es decir, hay un precio máximo, que en este caso los distribuidores centrales, que son, vamos a decir, las grandes empresas gaseras, pues sí, vamos a decir, no están dispuestos a sacrificar o no están dispuestos a disminuir sus utilidades, ¿sí? Y transfieren, por decir así, ese sacrificio o transfieren esa pérdida, entre comillas, de utilidad, a, en este caso, al sector de distribución directo, que son los, los, los camiones, ¿no? Los camiones de distribución gasera. De cualquier manera, el resultado general, el resultado general en este momento es que, ¿no? Este, podría, podría ocurrir que la, este, oferta, la oferta, sea menor a la esperada. Y ese es un problema que sí está anticipado, que sí lo prevé estos modelos de, de precios tope, ¿no? Es que digo, la, la situación, como tú dices, a lo mejor en este caso el gobierno tiene que intervenir y tiene que intervenir para, por una cuestión más social que, que económica. O sea, es decir, tratando de corregir la falla del mercado. Pero mi pregunta, Luis, ¿sería la única manera, a través de fijación, o existirán otras herramientas o otras formas de, de intervención del Estado? Mira, yo, eh, sin ser un especialista en, 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 en temas energéticos, y yo, eh, sí creo que se debe dejar al mercado estar, este, vamos a decir, eh, haciendo parte de su papel. Y si finalmente hay población desprotegida, que no, bueno, pues, eh, hay que recordar que hay, eh, este, formas de segmentar los mercados y que el gobierno puede ser un productor en ciertos segmentos de población que no tienen la capacidad de satisfacer una necesidad. O sea, aquí el tema esencial, mira, es que aquí hay dos temas que siempre nos hacen ver que la economía es política y la política es economía. O sea, cuando nos hacen así, nos quieren tirar el rollo amadeador de que la economía es neutra y de que, este, los modelos te dicen y que no piensan en la gente, en nada en particular, en ningún interés. Entonces, eso es la mayor, la mayor mentira. Creo que fue la mentira que contó Pinocho en su cuento, ¿sí? La mayor mentira que se ha contado en la historia de las ciencias sociales. Aquí la cuestión es que, eh, lo que te digo es, bueno, ¿por qué el gobierno de una acción así? Bueno, porque el gobierno por una parte está de manera constante enfrentándose a, eh, empresas, intereses de empresas. Yo no digo que no sean, este, legítimos esos intereses, eso lo digo que se está enfrentando, ¿sí? A un modo tradicional de hacer las cosas y otra vez entra a ese enfrentamiento. Pero por otro lado, el gobierno, porque si tú dices, voy a segmentar el mercado y que el mercado y la empresa privada satisfaga las necesidades de los que está haciendo hasta ahora y yo segmento el mercado a través de un programa de subsidios, ¿sí me explicó? Claro. Bueno, el tema es que el gobierno, hasta donde yo sé, no quiere entrar a otro, a más subsidios, porque además no quiere cobrar más impuestos. O sea, el gobierno ya no quiere mayores presiones para su gasto, de por sí las que ya tiene. Entonces, sí, hay una razón, si tú quieres, este, funcional ideológica, vamos a decirlo de esa manera, que tiene que ver con el cómo veo al sector privado, tiene sus intereses, si resuelve, no, este, temas sociales o no. Y el otro es un tema que es ya más macroeconómico, como tú dices, que me preguntaste sobre macroeconomía, que es, bueno, nos vamos por una solución que termine presionando las finanzas públicas. Bueno, ahí está. El tema es que en esta discusión nunca hay que olvidar que está la población, está el vecino, está el pueblo tal, en donde si no tienen acceso a ese energético, sí, comprometen su propia sobrevivencia. Es que hay dos productos que me vinieron a la mente ahora que dices, que por un lado está el gas LP, que es gas LP no natural, el gas LP, pero en la misma situación podríamos tener a la gasolina y a la tortilla, que los dos ahorita, ya hoy en día, tanto la gasolina como la tortilla, tienen el precio liberado. ¿Qué quiere decir liberado? Que, pues, está, como dicen ustedes los economistas, a oferta y demanda, ¿no? Es decir, dependiendo de la oferta y la demanda, es el que va a establecer el precio de intercambio. Claro, pero esos bienes ya tienen forma de resolverlo, tienen claros sustitutos con cierta accesibilidad. Y en su caso, cuando se hablamos de gasolina, bueno, pues el que no puede irse en automóvil se va en autobús, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, es decir, finalmente los mercados tienen forma de resolverlo. Pero cuando me hablas del gas, ¿cómo es? O sea, el que no tiene gas, ¿qué va a hacer? ¿Va ir a comprar leña? Pues, ok, ¿qué? ¿Dónde la va a comprar? Además, si no tiene horno de leña. Pero está gas, ¿cómo le oga? Hay otros productos, digo. ¿Y qué necesita hacer? No, no, pues me imagino que... ¿Comprar los dispositivos? Claro, o sea, yo no estoy diciendo que es algo sencillo. No, es que no, es que definitivamente no lo es. Oye, nos están mandando rápidamente a corte, y sería bueno regresar ahorita con este tema para ya darle conclusión. Vamos a corte rápidamente y regresamos en un minuto. Bueno, es que me llama la atención, Luis, esto. ¿Por qué el gas se le pega? Es que tú piensas como clase mediero, y en este caso aspiracionista. O sea, tu perspectiva es, bueno, no pueden pagarlo, que chingos. O sea, si no pueden pagarlo, que no lo paguen. Y ya que... O sea, así pasó con la soledad. Este es un bien absolutamente esencial. No, yo entiendo, yo entiendo. Pero pensando, mira, de verdad en las poblaciones y los más pobres, la realidad es que el gas LP no es necesariamente ni siquiera lo que consumen. Tal vez estén consumiendo leña, Luis. O sea... No, pero es que no estamos hablando de los más pobres. O sea, el tema ya se dio a nivel urbano. Claro, digo, sí, obviamente es un segmento un poquito más grande. Entonces, ok, que a nivel urbano también se empiece a consumir leña, y a ver cuánto nos queda de bosques en dos años. No, 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 no. No, o sea, es que, a ver. No, no a eso. No, no, a lo que voy. Es que en la misma circunstancia, y como me la pongas, está también la tortilla y la gasolina. Y la tortilla, el sustituto, yo no veo el sustituto de la tortilla, al menos culturalmente. Bueno, pero no comer tortilla en algún... A ver... Claro, no pasa nada. Está resuelto de alguna forma. Es decir, no es idóneo, pero finalmente a liberarse se dijo. ¿Qué fue lo que se dijo? Ah, pues que los mercados funcionen. Claro. No, y te pongo otra más, ¿eh? La caguama. O sea, el día que suban los precios la caguama en la tortilla, olvídate, ahí se hace la revolución. Ya no se hace más. Pero al final del día están liberados. Y yo entiendo que pasaron por un proceso. Y un proceso largo, donde el Estado pues empezó con topes y luego pasó a subsidios, ¿te acuerdas del Tortibono? Bueno, estamos ya de regreso. Estamos aquí otra vez al aire en Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y estoy con el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, que nos estaba dando un... La verdad es que muy buen argumento, Luis. O sea, pero yo todavía sigo un poquito dudoso de que realmente valga la pena el haber puesto un precio tope en el gas LP. Tal vez, o sea, yo no me opongo a que lo hagan en muchos otros productos, dependiendo obviamente del producto, pero siento que el gas LP no tendría por qué estar siendo regulado como tal. Si vamos a verlo de esta manera, uno de los mayores productores de ese gas LP o proveedores es Pemex. Pemex puede controlar desde ahí el precio. No tendría por qué meter un tope a otros. Yo entiendo que debe haber también otros proveedores. Bueno, lo que sí tenemos que reconocer es que a nivel regional, a nivel de regionales, hay que recordar que las empresas distribuidoras funcionan con el modelo del monopolio. Claro. Sí, bueno, también estamos hablando de un monopolio fuerte. Esto, a ver, insisto mucho en que no estoy dando una connotación negativa ni a una ni a otra cosa, pero lo que sí es claro es que al estar en estructuras regionales de monopolio, bueno, obviamente el resultado de sus precios tiene que ver con esto. Hay que recordar que en un monopolio los precios tienden a ser más elevados que cuando hay competencia. Claro. Ahora, si un gobierno intenta poner un precio máximo, que es valioso, en la historia de todos los países en el mundo se ha dado esto. Tampoco es que ahora ya viene la venezolización, otra cosa. En todas las historias de las economías del mundo se ha dado esto. Entonces, aquí la cuestión es que el resultado es que ante un tope máximo, ¿quién pagaría? La pregunta es, ¿quién paga? ¿Sí? Si el precio es más, y el precio que incluye el costo de producción es más elevado, ¿quién va a pagar esa diferencia? Claro. Entonces, aquí una alternativa es que el gobierno subsidia, ¿sí? Y entonces hay mayor cobertura en términos de mercado, ¿ok? Y la otra es, bueno, el gobierno quiere subsidiar y transfiere la respuesta a las empresas. Digan, ustedes háganle como tenga que hacerle, pero el precio es este. ¿Sí me explico? Y entonces ahí, ese es el momento en el que estaba como que la puja. Porque luego, ahora el gobierno sale con que quiere crear una empresa distribuidora de gas, no productora, que como bien dices, bueno, porque es un gas y procesino, distribuidora. Lo cual nos dice dos cosas. Una, o que el gobierno piensa que los márgenes de intermediación son muy elevados y tienen que ver con las estructuras de monopolio, o, por otra parte, lo que puede pensar el gobierno es, bueno, aquí le meto una empresa, rompo esa característica de monopolio. No soy más barato, no soy más barato y bajamos el precio. Bueno, a mí de cualquier manera se me hace una apuesta arriesgada, no es que lo haya leído y me haya dado de saltos, y digo, ay sí, qué bueno, y ahora, no. Sí, de hecho, para mí, qué bueno sería que dentro de un marco de cooperación y regulación entre empresa privada y Estado, resolvieran esto. Lo cierto es que hasta el mundo, que como se estuvieron dando las cosas en estos últimos, en este último año, parece ser que gran parte de la población se quedó sin poder resolver el tema del consumo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que hay que resolver. Entonces, ¿cómo? Bueno, ahí es donde tendríamos que poner atención, pero no podemos ni denostar ni de manera prejuiciada a nada, ni a la empresa privada, ni a una respuesta del gobierno. Insisto mucho, para eso están las mesas, para sentarnos todos, para hacer política y dar respuestas económicas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, 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 ver que al final es un lugar donde tenemos que caber todos sí o sí. No puede ser uno que jale más con la cobija, y destape a los demás, ¿no? Pero, pues vayan, ha habido casos. Pero bueno, a ver qué pasa, yo creo que va a seguir este paro, a ver en qué termina, si el gobierno cede, no cede, o llega. No, como se han dado las cosas en los últimos, este, dos, tres años, no creo que el gobierno ceda, Era lo que te iba a decir, como se han dado las cosas desde que Obrador llegó, no creo que las... Lo cierto, lo cierto es que independientemente de ello, este, de que no creo que el gobierno ceda en esta ocasión, pues, lo cierto es que nadie va a garantizar, por más mañaneras que lo digan, por más, este, ultras, este, como si, defensores de la 4T que le digan, nadie va a garantizar que una empresa así va a funcionar. ¿Sí me explico? También es eso, es decir, es decir, así como no tenemos que ni anatemizar, ni, ni, ni poner, este, del lado de los malos extremos a la iniciativa privada, tampoco la podemos poner dentro de los buenos extremos. Y tampoco a cualquier solución que da un gobierno, y en este caso, de, de la 4T, tampoco podemos decir que porque viene de la 4T va a ser la mejor solución. Oye, a ver Luis, me dejaste pensando en algo, ahorita lo que estás diciendo, más lo que acabas de comentar, de que la política, que la política es economía y la economía es política, ¿no? Si, si recuerdas esa parte. Mi pregunta, siendo así, podríamos asumir que los mercados debieran funcionar por decreto. No, 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 ¿cómo por decreto? Fue arriesgado, ¿no? Pero, ¿qué significa funcionar por decreto? O sea, que digamos, así funciona, que ahorita la 4T diga, así funciona el mercado del gas, y así debe de funcionar. No, 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 no se le puede, a ver, los mercados funcionan bajo una lógica, de libre fuerza, oferta y demanda. Cuando se rompe esa lógica, y esa lógica no solo la rompe un gobierno, esa lógica también la rompen las estructuras de mercado. Un monopolio no hay una libre fuerza, oferta y demanda. Un oligopolio tampoco, y muchas veces esos oligopolios, o esos monopolios, son resultado de una dinámica de los propios mercados. Entonces, es la misma, vamos a decir, las mismas fuerzas privadas, individuales, las que llevan a romper la lógica y los posibles beneficios de la competencia. ¿Sí me explico? O sea, no, no siempre es el gobierno, ¿no es cierto? Y es por eso que también, así como se dice que es muy teórico, y todo, la teoría le puede dar muchas bondades a la intervención del gobierno, también la teoría le puede dar muchas bondades a los mercados, pero en la realidad hay que recordar, ¿sí? hay que recordar que en la realidad los mercados, muchos de ellos van evolucionando en estructuras oligopólicas y monopólicas, particularmente oligopólicas, y eso tiende, tiende a romper, a alejarnos de gran, de gran parte de las ventajas que podría tener una libre competencia. Claro, no quiero sonar como, como Chairo, pero digo, al final la acumulación de capital, tenería muchas empresas. tú, yo no lo estoy diciendo, tú estás diciendo, entonces casi, casi, que Marx tenía razón, que es la concentración y centralización del capital, que es una de las reglas del capitalismo, y eso está en la obra del capital. Claro, pero, pero a lo que yo voy a decir esto, la intervención entonces de los gobiernos hacia los mercados, debe ser precisamente para mantener el equilibrio en los mercados, no para desbalancear ese equilibrio, como en este caso a lo mejor se está haciendo. Para algunos el gobierno debe estar ahí para garantizar la libre competencia. Claro. Pero el problema es que los mismos mercados, cuando llegan a un equilibrio, no necesariamente ofrecen soluciones sociales para la población. ¿Sí me explico? No, no, claro. Es decir, es eficiente lo que sea, es algo que se dice, a veces ni siquiera está comprobado en varios mercados, bueno, es eficiente el equilibrio, pero no, no hay beneficio social como se requería. Es decir, no, claro, por ejemplo, el mercado inmobiliario en Juárez, por ejemplo. Están generando más males que bienes. Sí, es decir, ahí se venden casas a precios exagerados, pero hay gente que no tiene acceso a una vivienda, por ejemplo, podría ser, no resuelve ese problema. Claro, esos temas, claro, yo, francamente a mí, para mis compañeras, mis compañeros que me pueden estar escuchando, yo les digo, no se casen, no se casen con una misma idea siempre. No es cierto que ni siempre los mercados funcionan bien, y no es cierto que siempre los gobiernos funcionan bien. No es cierto que los mercados funcionan siempre mal, y no es cierto que los gobiernos funcionan siempre mal. casarse con una idea ya es ideología, y la ideología a veces nos lleva a verdaderas catástrofes en términos de políticas públicas. Claro, la ideología es la que nos tiene así como país, esa es la verdad, de unos y de otros. Pero bueno, a ver qué pasa, cuál va a ser el final. Yo creo que esto va a pasar rápido, no creo que esto dure más de una semana. No, porque hay que recordar que se trata precisamente de un bien fundamental, entonces tampoco puede decir, esto lo podemos dejar a que se resuelva de aquí a tres meses, oye, espérame, y luego viene el invierno, ¿no? ¿Sí me explico? No, pero también es en el centro del país, o sea, ahí les puede venir el invierno, no pasa nada, o sea, no en términos para calentar una casa, tal vez para la comida, y a lo mejor el boiler, se acabó la historia. Bueno, también lo que es cierto es que el gobierno nos debe también un diagnóstico, es decir, y yo sí creo que nos deben un diagnóstico en torno a decir qué tanto, qué tanta población se ha afectado realmente con estos precios que se llaman relativamente elevados, y qué tanto una solución como la que están proponiendo va a poder ampliar la cobertura, y a qué costos. El gobierno nos debe eso, o sea, cualquier gobierno... De hecho, ahora que lo mencionas, nos debe un diagnóstico realmente en el sector energético, algo sin ideologías, como tú mencionabas, porque siento que están, yo creo que es de las grandes fallas de Obrador, la parte del sector energético, está siéndolo, pero bueno, ya lo dirás, ahí, ¿cómo te fue con tu libro de la 4T? ¿Ya lo acabaste? Ya, yo lo recomiendo mucho. ¿Decepcionado? No, no, es un libro que obviamente te lleva a pensar, obviamente no es un libro que lo hace ningún apologista de nada, no es ninguna apología de la 4T, al contrario, hacen reflexiones, me parece muy interesantes, pero tampoco son, me ponen del lado del infierno, a la 4T, es lo que les digo, cuando nos quitemos esas máscaras de, que finalmente tienen mucho que ver, y que me perdonen, porque lo voy a decir así, con la ignorancia de una y de otra parte, cuando nos quitemos esas máscaras de la ignorancia, entonces si nos podemos sentar y decir, a ver, necesitamos hablar bien, de temas centrales de este país, muchos de ellos, muchos de ellos que nos llevaron a como estamos, ¿sí me explico? Claro. Y así están. Y así están, pero bueno, oye, hablando de ese tema, nos está mandando a corte, rápidamente Edson, y regresamos. Estamos de nuestros patrocinadores. Sí. Listo, Luis. Oye, entonces regresamos con el señor Roger Ramírez, de la OU. Así es. Y que promete su, 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 paquete económico equilibrado y responsable, pues como todos, ¿no? Hasta ahorita, yo no he conocido ningún secretario de Hacienda que no diga lo contrario, en, en, claro, de entregar su paquete económico. Entonces, pues a ver qué, qué da. Oye, ese libro, pues muy de la 4T y todo, pero no es para Chairo, netamente, está bien caro. 400 bolis, ¿no? El de, el que leíste, el del análisis de la 4T. Ah, sí, está un poco caro, bueno, pero no es un libro que patrocine la 4T. Es una empresa, es una empresa editorial, ya. No, yo no estoy diciéndolo con tal. No, no, hasta pareciera que no quiere que, que lo lean sus seguidores, o sea, para que no, no lo alcancen a comprar, mejor que lean la cartilla moral, ¿no? Que, que tienen, pero, pero, pero si veas que es de los más caritos de la 4T, ¿eh? O sea, nadie en Susano Juicio, salvo tú, este, se inclinaría a comprarlo, porque sí está caro, y, ni a favor. Si compras libros de Coelho, neta. No, yo no he comprado libros de Coelho, y menos ese precio, o sea, vaya, no he comprado libros, y dudo que los libros de Coelho estén en ese precio, además, este, una característica de esos libros, que son muy baratos, la verdad es que sí son, hasta eso saben venderse. Lo que sí te puedo decir es que sí he pagado cómics de 400 pesos, eso sí, pero son mejores que ver de algo de la 4T, Luis, no manches. Es que aquí no hablan, o sea, habla realmente de toda la coyuntura del país, es importante eso. No, sí se me hace, te digo, porque el, 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 autor es responsable, bueno, estamos ya, ya de regreso en, en el último tramo de la, de la, del programa, ya estamos casi por finalizar, Luis, en la última, en el último trayecto. Mi nombre es Manuel García, y le damos las gracias por acompañarnos, aquí está Luis Enrique Gutiérrez Casas, como usted lo pidió, como usted lo soñó, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? y estamos platicando presente de algunas cuestiones de esta semana que están impactando de una u otra manera, pues los, algunos de los factores económicos, y uno de ellos es, pues, el señor Rogelio Ramírez de la O, que ya, ya sabe muy bien usted quién es, es precisamente el secretario de Hacienda propuesto por, por nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tuvo una comparecencia, ¿no Luis? Por ahí. Sí, de hecho, como, como tú bien lo comentas, tuvo una comparecencia, bueno, pues, ante la, el Congreso, y lo que nos dice, nos hace ver, es que, bueno, obviamente pronto se tiene que presentar lo que sería, lo que se llama el paquete económico para el 2022, que es, vamos a decir, la política económica, y las medidas específicas que se dirá a un gobierno durante el próximo año, vamos a decir, que está, hay que recordar que un paquete económico, lo comprenden, la ley de ingresos de la Federación, el presupuesto de ingresos de la Federación, y un documento previo, que lo justifica que son los criterios de política económica. Ese es el paquete económico. Bueno, y además hay una miscelánea, ¿no? Un documento de, de miscelánea fiscal. Y en este, hay dos cosas que son interesantes, que a mí me llaman la atención fuera de lo que es la propia retórica, de que vamos a presentar un documento, va a haber equilibrio, este, es un documento responsable. Sí, exacto. Uno de ellos es, que otra vez se señala, que no va a haber incremento de impuestos, ni nuevos impuestos, ni incremento de tasas impositivas. Así es. Así es. Es algo importantísimo para entender por qué un gobierno ya no quiere involucrarse con situaciones o medidas que impliquen mayores presiones a las finanzas públicas. ¿Me explico? Verbigracia, subsidios. Por ejemplo. O sí, subsidios. sea para, eh, la población en general, sea para grupos en específico, sea para el sector privado, por ejemplo, cuando pedían, este, algunos, este, apoyos. Es decir, no quiere involucrarse. Y lo único que está haciendo es, quiere, vamos a decir, su, su estrategia, es que los impuestos se paguen. Es decir, parece ser que la visión es con que se paguen los impuestos tal cual están, pero que se paguen y que nadie ande evadiendo, que nadie ande usando los recursos de la exención, estas cosas. Este, con eso lo hacemos. Bueno, eso es, vamos a decir, algo que llama la atención. La otra es que, eh, parece ser que va a haber una serie de programas multianuales. Estos programas multianuales, se, se, bueno, ya han existido, pero llama mucho la atención porque comprometen recursos, no solo de un año inmediato, este, siguiente, sino de varios años, ¿sí? Y esto, bueno, esto también llama la atención. Yo creo que esas son las dos cosas que hay que rescatar. Eh, el gobierno va a seguir en la misma lógica de mucha, de disciplina fiscal, eh, no deuda, no incremento de impuestos, lo cual llama la atención. Insisto mucho que a mí me sigue llamando muchísimo la atención. pero es de los componentes que le han estado dando mayor estabilidad a las expectativas que luego se traducen, no son los únicos factores, claro, pero luego se traducen en estabilidad de la inversión extranjera y en estabilidad cambiaria. De hecho, sí quisiera comentarte ahí que prácticamente el paquete económico es, pues digamos que el evento del año, es como que el parteaguas, realmente, porque es, es un documento muy bien hecho en la parte, no solamente de la ley de ingresos y de egresos, sino también tiene una perspectiva bastante clara de cómo vienen las cosas. Y además puede ser consultado este documento a través de la página de transparencia, no solamente el paquete económico, sino las medidas en las cuales se están basando o la información en la cual se están basando para generar esas leyes de ingresos y de egresos. Obviamente ya para que la revise el Congreso, ¿no? Y apruebe en su caso la ley de ingresos o la modifique como usualmente ocurre, ya que se peleen por el presupuesto. Pero, pero ahí hay algo que me preocupa a mí, Luis, yo sé que a ti te llama la atención, a mí me preocupa. Y no quiero ser alarmista ni quiero sonar alarmista de una vez. Espero, espero que no lo seas. No he visto. Espero que no te, espero que no te venezuelices otra vez. No, no, no. No entres al rango de los que quieren. Pero esas palabras tan amables de un secretario de Hacienda diciendo que no va a subir los impuestos, sino que con que paguen y buscar eficiencia, pues digamos, en la recaudación. Sí, eficiencia recaudatoria, claro. Sí, a mí me suena como a los terrorismo fiscal. O sea, es decir, Juanito, al tiro voy por ti, ¿eh? O sea. Bueno, a ver, a ver, terrorismo fiscal es una cosa que además no es un término económico. Obviamente, es algo que dentro de la mente se usa para cuando alguien te persigue y sobre todo con medidas no legales, ¿no? anda allá acosándote, pues, así. Pero la verdad, la verdad es que mientras se cobren los impuestos y mientras todos los paguemos no hay ningún problema. No, claro, yo estoy, yo estoy de acuerdo, pero, y te lo digo como profe, de profe a profe, porque a lo mejor a ti no te fue tan mal como los impuestos, pero en el caso de varios colegas les tocó en la anual, pero si de verdad hablar casi, casi con Dios, ¿eh? O sea, les fue mal. Entonces, sí está de miedo. Sí, pero eso no tiene que ver con el, el, este, vamos a decir, con una conducta acosadora del gobierno. Finalmente, eso tiene que ver con el cumplimiento de una ley. No, digo, al final es mejor, o sea, más bien lo que hay que hablar de otra forma es del cambio de las leyes. de los distintos rangos de impuestos y rangos de impuestos de una misión de la fiscal, por ejemplo, de cierto tipo de impuestos que pueden cambiar, es decir, de eso hay que hablar y eso lo hace un congreso. Una secretaría de Hacienda como tal finalmente tiene que tener un, este, una ley que justifique, que valide su, su facultad de recabar impuestos, de recaudar impuestos. ¿Sí? Y eso lo hace un congreso. Digo, yo entiendo que si te lo cobran es porque lo debes. O sea, eso es, eso es un hecho, ¿no? Sin embargo, sí, sí tendría yo ahí, pues, mis asegúnes, como dirían en el pueblo, de cómo te lo van a estar cobrando y si realmente están yendo sobre las empresas grandes. Ya ha habido, obviamente, pues, muestras del gobierno de Obrador que tiene todas las intenciones de que primero paguen los que nos deben muchísimo dinero, incluyendo a ver si el predial del jefe Diego, ¿no? Ya ves que dicen que era más fácil que nos pagara el predial que la consulta, ¿no? Que era más barata la consulta que la que es el mismo predial. Pero, pero si al final del día yo te estoy hablando de, pues, que prácticamente estarían yendo por, por la clase media o los pequeños negocios a hacer un cobro efectivo de muchos impuestos que yo no sé si... de impuestos que se pueden que se pueden y que incluso evaden, ¿no? Y que es la gran empresa la que normalmente tiende a, este, a no querer pagarlo, ¿no? y eso está visto, ya está visto, eso ya está claro que durante años y años y años fueron, este, privilegiados, finalmente fueron privilegiados, ¿sí? Porque tú estuviste pagando impuestos también en el 2000, 2005, 2008, ¿no? No, no. Y hay empresas que no, entonces, ahí sí, cualquiera, cualquier ciudadano y cualquier empresa se preguntar, oye, ¿por qué ellos no pagan impuestos y yo sí? Y claro que la gran empresa te decía, es que yo genero empleo, pues es la peor, otra de las mentiras de Pinocho, ya es la segunda gran mentira de Pinocho, ¿sí? Que las empresas grandes generan empleo, así, son las que menos empleo generan. generan empleo porque son buenos, ¿no? generan empleo porque requieren. Sí, sí, entonces ahí, bueno, tienen que pagar impuestos y se acabó. Todos tenemos que pagar impuestos. No hay discusión, pero bueno, oye Luis, se nos está acabando el programa, no sé si quieras agregar algo más en esta parte. No, pues a ver, cuando ya se presente el documento de este, de el paquete económico, los documentos del paquete económico, le invitamos a alguien, pero que sepa, porque normalmente se piensa que un diputado o diputada conocen de esto y francamente son los, no, no, el diputado es el que menos sabe, se entera, se entera ahí, ¿no? Casi pasa. Se entera ahí con sus asesores y se entera cuando llega el documento. Se conoce mucho de todo esto y sería importante verlo. Claro, se entrega en septiembre y te digo que es como que el documento es parte de aguas realmente de los grandes sucesos en la, en la administración porque usualmente, yo no digo que son muy buenos y nunca fallan, pero la verdad es que sí hacen un muy buen análisis al momento de estar planteando o al menos con los, con los elementos que tienen para plantear la realidad que va a estar viviendo el país en el próximo año. Entonces, pues si no hay nada más que agregar, pues no nos queda más que despedirnos y agradecerle de verdad infinitamente pues su paciencia y su escucha que nos haya acompañado en estos momentos. No nos resta más que despedirnos y recordarles que mañana en este mismo espacio Alejandro Sandoval de 4 a 5 aquí en Solo Negocios. De nuestra parte, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Gracias. Agradecemos su atención. Nos escuchamos el viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios.